Los ardillos y los tlacos ponen a los jefes de la policía, dice un sacerdote. El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia, asegura que él fue el artífice de la tregua entre las organizaciones criminales, los ardillos y los tlacos. Aclara que ambos grupos aceptaron firmar la tregua para proteger sus propios negocios. Explica que tanto los ardillos como los tlacos han esparcido por todo Chilpancingo negocios que van desde la distribución de carne de res de puerco pollo, refresco y cerveza, hasta bares, centros nocturnos y transporte público. Más allá de la venta de drogas, manejan todos estos negocios que les redituan muy buenas ganancias. Lo está diciendo alguien que está en el asunto, que ha hablado con ellos y que sabe lo que está ocurriendo. El martes 13 de febrero se concretó la tregua. El líder de los ardillos y el de los tlacos hablaron por teléfono. Como la gente no salía a comprar, como la gente no salía a los bares, ellos mismos decidieron que se estaban haciendo daño en su negocio y se pusieron de acuerdo para que la paz narca siguiera reinando, pudieran continuar con sus business negocios. Y vámonos, adelante. Pero fíjate cómo uno tiene que analizar la intervención de los sacerdotes para pedirles que por lo menos tengan contacto entre ellos. Lo que nos hace ver que posiblemente cuando interviene una autoridad civil, es decir, alcaldes y todo esto, a lo mejor no funciona porque quieren su propio moche, sus intereses. ¿Por qué los sacerdotes sí lo lograron? Ah, pero es que las autoridades no tendrían por qué lograrlo, Etel. ¿De dónde sacas? Las autoridades están para combatirlos y erradicarlos. No tienen por qué sentarlos a una mesa y decirles, pónganse de acuerdo y dejen de molestarnos. De ninguna manera. Ah, tienes razón, es cierto. No, no tienen por qué. Solo se sientan a desayunar con ellos como la Otilia de Chilpancingo, la alcaldesa. Tienes razón, legalmente no se debe. Iglesias ubicadas en la Sierra de Chiapas han tenido que cerrar para evitar que sus integrantes sean asesinados por no pagar las extorsiones del crimen organizado, según sus líderes. La violencia ya no solo afecta a los comerciantes, sino a distintas iglesias como la católica, mormona y evangelista. Ah, extorsiones hasta de 30 mil pesos por congregación religiosa es lo que tienen que pagar. Esto ya afecta a las iglesias que tienen que cerrar porque no hay dinero para pagarles esas cantidades. Les digo que estos ven en todos lados el negocio, que está fuera de su control, absolutamente nada. Y ahora ya se está repitiendo, el arzobispo auxiliar de Toluca llamó a los grupos delictivos a que se integren a la sociedad y a mantener la paz para que no haya violencia. El arzobispo de la diócesis de Toluca hace un llamado a los grupos delincuenciales para que se calmen. Dice, a todos se les llama, unos asisten y otros no, pero los que asisten, pues bienvenidos. Y los que están sobre todo en la zona de más violencia, un llamado para regresar y construir la paz. Bueno, también la iglesia, oiga, si es un líder de una banda delincuencial, pues yo me supongo que deben de asesinar gente. Adiós, centro, buenos días. Ya les perdonan todo y bienvenidos también ellos, la iglesia. Bueno, acuérdate, si no puedes con el enemigo, únete a él. Bueno, entonces. Porque como no hay quien defienda. Mira, el caso de la extorsión, y yo lo he comentado antes aquí. El caso de la extorsión cuando empezó era relativamente sencillo. Pongo agentes en los lugares que están extorsionando y que se pongan como de ayudantes, de carniceros y pescar al extorsionador. Pero lo dejaron avanzar. Querían extorsionar un negocio. Iban, denunciaban y le decían, si regresa, viene y nos avisa. ¿Ya para qué? Pero pongo un grupo de agentes disfrazados, como chalanes o como lo que quisieran. Y pescaban a los extorsionadores, pero no lo han hecho, Maneli. Pero si no actúa la autoridad. La iglesia ya está encargada de hacer la paz o lograr la paz, que es una paz narca. No estamos seguros en ese tipo de paz de ninguna manera. Y también la propia iglesia les perdona todo. Bueno, ya no temen ni la furia de Dios esos hombres.